Fotografía Agencia AP Paulina Rubio se encuentra en el ojo del huracán en estos momentos. Fotografía Agencia AP Paulina Rubio Y a pesar de que la intérprete de, ni una sola palabra, ha estado promocionando su participación en el concierto, uno de los motivos de su ausencia podría ser que se encuentra de vacaciones por Marruecos en compañía de su gran amigo y compadre Óscar Madrazo. Sin embargo, todos los fans de Belinda creen que lo que hizo Paulina Rubio fue grosero, ya que a pesar de que sí se presentó a dar su concierto, jamás interactuó con Belin y Marta Sánchez. El Palacio de los Deportes tuvo un casi con lleno total y poco antes de las nueve de la noche, el concierto Ídolos 2,0 arrancó con la aparición en el escenario de Paulina Rubio quien tuvo una presentación de apenas y aproximadamente ocho temas de sus más grandes éxitos. La chica dorada fue muy bien recibida por el público presente, aunque no volvió a salir en todo lo que resto del concierto a pesar de que el público gritaba su nombre en varias ocasiones durante el desarrollo del mismo en las presentaciones de las otras dos artistas. Lee también, salen a la luz fotos nunca antes vistas de la boda de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez Paulina Rubio Belinda Problemas Marta Sánchez Paulina Rubio no asistió rueda de prensa polémica. ¡Suscríbete al canal!